Hey, ¿cómo la está pasando, boludo? Véngase pa' acá, este lugar calentito, boludo, que es tu casa. Vente pa' acá, siéntate en camino, con la quitada. Vente, vente. Bueno, aquí le vamos a dar la vuelta a la ruleta, y es que cada bru sale, boludo. Nos tocó la rosa, la rosita que te da la novia, boludo. Véngale con la rosita. Vamos a la puta de rosa, boludo, véngale. Madre, aquí, boludo, nada, vengo a bajar, porque hace la paja, la paja, siempre hace el jugador. Véngale, boludo. Véngale, vamos, boludo, me tocó con un pijo de gente. Véngale, hijos de puta, van a morir, eh. Van a morir, eh, pa' acá. Eh, pa' acá. A tu casa, gorda puta. Si me hicieran una chula en ningún segundo, me aguantaron, boludo. ¿Qué? Ah, boludo, ¿por qué? ¿Por qué celebrar eso, boludo? La poma sin un solado. Bueno, déjame, volú, otra vez la ruleta, boludo. A ver qué toca, a ver qué toca, boludo. Toca el peñe, la peñe, el pico. Veo, boludo, eso no me gusta, boludo, porque es una tremenda basura. Pero igual, boludo, hay que aguantarla, hay que salparla. Boludo, no carga, no carga. Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver la cámara rápida. Y me voy, ahí por la bolera. La destruza. Epa. Me encantó. Epa, boludo. Ve, boludo, chingón esta cajita. Vamos a ver, a romperla, a romperla. A romperla, a romperla. Nada, boludo, el rematar no es el cojeter Epa, epa, punto, dinamite, caca, caca, boludo, que se va de la concha en la logo Boludo, eso que, boludo, no sé ni cómo carajo se me da Boludo, ¿pa' qué carajo? Epa, boludo, patita, ¿pa' qué te quiero? Corrí, corri, naa Que rata, boludo, entre dos me agarraron, agarra y me den un hilo más, hijo de perra Na, boludo, y este Pepe no sé nada, boludo, no sé nada El Pepe, el Pepe Pa' perdí por la culpa del Pepe, boludo la otra, esa basura no sirve la peñaza, le demole, 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 a ver cual chale, a ver cual chale, cual chale, el col boludo, el vaquero, el de, el que te saca los tres boludo, el que te dice, dame tu dinero, el robadero que dice, al col, le dice, le demole que carne que esta basura, que carne, bueno, pero que carne que esta basura, boludo, dale por fin, muera, muera, boludo, vea boleda, muera, a ver, a quitar esta calavera, esta calavera que caca, boludo, a quitarla, que hace amigo el cacto, porque no me ayuda, epa epa, epa muera, no, no es loco, vea, esa la concha, vea, esa la concha, boludo, bae, esa, bae, esa, bae, esa, bae, a la hombra, boludo, debajo de un mango, debajo de un árbol de mango, y sentado me puse a pensar, los árboles tenemos que cuidar, boludo, que fina, menos amor, este que esta haciendo, el cacto, esta cuidando el ambiente, esta cuidando el ambiente, el cacto, que esta haciendo, por ahí no paso, epa, 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 a pelear, a pelear, soy yo, epa, este, este Tiger, me esta usando como el escudo humano, boludo, nada, pa' ayudar, igual, boludo, otra me muri, que me contá, ayude algo, Tiger, no, hombre, loco, que me contá, no, hombre, no, hombre, eh, amor, ayude, 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 dale algo, pégale, 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 epa, ya amanecillo, buenos días, buena tarde, boludo, me mori, chaichu, wow, like a cut G, Yessi boludo, salió Yessi Vamos Una que sea buena por lo menos Debo ver dónde está Quítate la basura Debo boludo A ver que sale, a ver que se cuece A ver que se cuece Se boludo Espera que cargue Debo Ya comenzó la fe La guerra Vamos a cambiarlo aquí Debo boludo, para tener El mejor campo Son peluculos Que se van por el medio Si saben que van a morir Debo, 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 bueno Debo, debo, bueno Debo, eso es bueno Debo, eso es bueno Debo, muero, debo, muero, muero, muero Mueran todos, mueran 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 todos No tengo paciencia para ninguno Mueran Todos mueran Ahí te voy, San Pedro Epa Epa, boludo Epa Como Nada, boludo Que me cuenta Loco Hay cuatro cosas Hay cuatro cosas De esas Cabrudo Hay cuatro cosas De esas No, no, no No, no Nada, boludo Debo me traer de cuenta De esas cosas Ahora vamos a darle Con un robotito Cuidado Que todo Epa Que hermoso Que hermoso Que cuida la planta Como el cactus Epa Con esta cosa Epa Con este cargo Más rápido Cargo tipo Flash Debo 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 Esta la voy a campear Gente, por Porque tengo De larga Y no sé Que no me sirvió Para nada Epa 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 Boludo Me sirvió Mi técnica Me voy a Para los torneos De larga Epa 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 ¡Premios dobles! Boludo Me dure Sarpe Tengo premios Tengo premios Esta zona Chinga Boludo Si no Aaaaa Boludo Chinga Oye Oye Tengo que agarrar Eso Epa Boludo Te estás campeando Que gato ¿Quién me dice? Que estás campeando ¿Debo Epa ¿Debo ¿Debo Debo Debo Ah No sé Sirve No sirve Darle Porque Están Rateando Boludo Hola Mueves Hola Mueves Epa Me maté Me maté El Jordi Epa Vámoné 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 Por esquina Por esquina Boludo A lo loco A ver Que sale Epa Te maté Pinche Fuego Al basura Leche Bueno Vámoné Está la última vuelta Boludo Vámoné La boca toca Sherry Boludo Buena Eso es buena Pero igual Boludo No la tengo nada Subida La tengo La tengo Ojo nivel Pero Vámoné Que se tiene Vámoné Vámoné Que calga Que calga Que calga Epa Me tocó Un bárbaro Loco A cambiarlo Otra vez A cambiarlo Epa Epa Boludo Me maté Miau No me maté Boludo Que pena Soy pelotudo Soy pelotudo Soy pelotudo Soy pelotudo Epa Dale 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 Nice No me maté 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 Boludo Como se tiene Vícosa No ha hecho nada Boludo Como se tiene Vícosa Ese pinche Toro Gigante Loco Nada Yo quiero ir a atacar Boludo Pero igual Hay que esperar Hay que Uff Cuanta vida Tiene esa cosa Loco Boludo Verdad Que Boludo ¿Por qué tiene 20 años? ¿Por qué tiene 11.000 cartas? Boludo No Me retiro Boludo Me va a la concha La lora Me retiro Bye Bye Boludo Hasta aquí Dale like Boludo Suscribe Que me ayuda Hasta la próxima Chau